¿Soy hipertenso o pre hipertenso? ¿Tenés muchos picos de presión alta o no podés controlarla? Hay mucho que podés hacer y de manera natural. Soy médico y hoy quiero explicarte todo aquello que no tuvieron tiempo de contarte, porque esto puede cambiarte la vida. ¿Estoy exagerando? Yo no lo creo. Dos de cada tres pacientes hipertensos andan caminando por la calle con presiones de 180 por 110 y no sienten absolutamente nada o creen que los síntomas que tienen son por algún otro motivo. El problema es que la hipertensión es una enfermedad silenciosa y cuando da síntomas muchas veces es con un accidente cerebrovascular, con una insuficiencia renal o con un infarto en el corazón. La excelente noticia es que en tu plato puede estar la clave para controlar este problema. Tomes o no tomes remedios. Uno de los pilares fundamentales y yo diría obligatorios para bajar la presión están los alimentos. Ellos tienen un poder impresionante que pueden cambiar el rumbo que tu enfermedad tome. ¿Qué alimentos bajan la presión alta? Y mucho más que mostrarles una lista. Yo quiero contarles cómo aprovechar al máximo sus beneficios, cómo activarlos, cómo consumirlos y existen muchísimos. Yo les seleccioné aquellos que tienen más respaldo científico y mostraron ser mejores. Fíjate este ejemplo. El ajo crudo es excelente a varios niveles, pero en lo que respecta a la presión, él contiene una sustancia que se llama alicina y muchos otros antioxidantes que cuando se activan favorecen la producción de óxido nítrico en nuestro cuerpo. Y esto produce un efecto similar al de muchos remedios utilizados para tratar la presión. Este óxido nítrico es una sustancia que cuando está en contacto con tus vasos sanguíneos, los dilata, los haces menos rígidos y más flexibles. Y por esto tu corazón tiene que hacer menos fuerza para bombear la sangre, es decir, mejora tu circulación y hace que la sangre fluya sin tener que hacer tanta fuerza contra las paredes de las arterias. Ahora hay un secreto para poder activar la alicina. Debes comer ajo crudo, machacado o roto de alguna forma. Puede ser cortado, es decir, sus componentes internos se tienen que mezclar y de esta forma se activan. Lo que se recomienda es uno a dos dientes de ajos crudos por día. Y si no te gusta crudo o te causa algún malestar estomacal, puedes cocinarlo, pero intenta cocinarlos al horno por menos de tres minutos y a menos de 60 grados si fuera posible para poder preservar todas sus propiedades. Hacer esto puede reducir hasta 5 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 3 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica y compresión sistólica. Me refiero a la máxima y compresión diastólica. Me refiero a la mínima. Además, ponerle ajo a tus comidas ayuda a disminuir el consumo de sal. Querés saber más sobre el ajo? Te dejo aquí un video que hicimos con más de 11 millones de visualizaciones en donde te contamos más detalles. Segundo, la remolacha es excelente. Los estudios mostraron que consumirla diariamente 250 mililitros de su jugo o 250 gramos, ya sea cocinada o cruda, reduce por lo menos 5 milímetros de mercurio la presión arterial máxima. Y una curiosidad, su efecto se ve a corto plazo, es decir, es capaz de bajar la presión incluso en el mismo día que la consumes. Lo ideal es consumirla diariamente o por lo menos incorporarla en tu rutina diaria. ¿Cuál es la importancia de reducir la presión arterial máxima o sistólica? Es que disminuye directamente el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, entre muchos otros beneficios. También tenemos un video específico contándote más detalles sobre la remolacha. Te lo dejo aquí. Frutas cítricas y presta mucha atención a esto, sobre todo el pomelo, la naranja y el limón. Contienen potasio, magnesio, vitaminas, mucha agua y otras sustancias que juntas disminuyen tanto la presión sistólica como diastólica. De todos estos, los estudios mostraron que el pomelo es ligeramente mayor. Ahora tiene sus peligros, que enseguida te lo voy a contar. Lo importante en relación a los cítricos y las frutas en general es consumirlos enteros, es decir, no solamente sus jugos, porque al consumir la fruta entera estamos ingiriendo también las fibras, las cuales impiden que se absorba demasiada azúcar y evita los picos de insulina, los picos de glucosa elevada en sangre que tenemos después de tomar los jugos. Además, si consumimos solamente el jugo sin las fibras, estamos consumiendo mucha fructosa, la cual está directamente relacionado a daño del hígado, hígado graso o esteatosis hepática. Con respecto al limón, un estudio mostró que consumir agua con un limón exprimido todos los días y caminar entre 5 y 10 mil pasos diariamente son poderosos aliados para reducir la presión. Ahora, cuidado. Los cítricos, en especial el pomelo, puede interferir con algunos medicamentos que estás utilizando y aumentar sus efectos adversos. Por ejemplo, remedios anticoagulantes, remedios para controlar la presión, como la nifedipino, el amlodipino, medicamentos para bajar el colesterol, como las estatinas. Consulta siempre con tu nutricionista y tu médico si utilizas medicamentos en general. Vegetales ricos en potasio, sobre todo aquellos de hojas verdes, como el brócoli, la col, la espinaca. Todos ellos son muy ricos en potasio, magnesio, los cuales facilitan que tu riñón elimine el exceso de sodio que consumes. Consumir suficiente potasio y poco sodio o eliminar mayor cantidad de sodio se asocia a un mejor control de la presión. Lo que se aconseja es incorporar estos vegetales todos los días, 4 a 5 porciones y de manera variada. Ahora te quiero hablar de uno que es muy especial, que tiene bastante respaldo científico, que es la acelga. Consumir 145 gramos de acelga por día contiene 20% del potasio y 30% del magnesio que tu cuerpo necesita. Comer este tipo de alimentos en general puede reducir la presión hasta 5 milímetros de mercurio. Frutas. Todas son muy buenas por contener potasio, magnesio, vitaminas. Pero si yo tuviese que elegir solamente una para este video, creo que la ganadora sin duda es la granada. Hay muchos estudios mostrando que consumir 250 mililitros de jugo de granada por día baja la presión. Yo sinceramente la prefiero entera para poder aprovechar sus fibras y así evitar el exceso de digamos de picos de insulina que podemos tener. La granada no solamente dilata tus vasos sanguíneos y mejora la circulación, sino que su poder antiinflamatorio y antioxidante para tu organismo de manera general es superior incluso al de los frutos rojos. Incluso ayuda a aumentar la testosterona en los hombres y funciona como afrodisíaco tanto en los hombres como en las mujeres. En nuestro organismo, la granada ejerce un efecto similar al de remedios para la presión, como por ejemplo el enalapril y el captopril. Frutos rojos no dejan de ser excelentes para la salud. Recuerda que la idea es variar consumir 4 o 5 porciones de frutas por día. El pigmento que le da color a los arándanos, las fresas, las moras, contiene una sustancia que se llama antocianina, que produce vasodilatación, relaja la pared de tus arterias, aumenta su flexibilidad y mejora la circulación. Ahora te quiero contar unas curiosidades importantísimas, cosas que por ahí tenemos en nuestro armario, nuestra heladera y no digamos, no sabemos el verdadero valor que tienen para nuestra salud. Por ejemplo, frutos secos como la nuez, las almendras, el maní son una excelente fruta de grasas saludables, además de producirnos saciedad. Pero el que realmente mostró tener más respaldo científico en bajar la presión es el pistacho. Consumir entre 30 y 60 gramos de pistacho por día, puedes hacerlo tostado en el horno, por ejemplo, y sin sal. Idealmente está directamente asociado a un mejor control de la presión. Reduce tanto la máxima como la mínima y en vez de sal le puedes agregar otros condimentos como pimienta negra, cúrcuma, lemongrass, que ya te voy a contar. También ayudan a bajar tu presión. Fíjate esto qué importante. Semillas de girasol, de zapallo, chía, linaza son fuentes muy importantes de potasio, magnesio. Tienen sustancias que producen vasodilatación, es decir, relajan la pared de tus arterias y bajan la presión. También son fuente importante de zinc que mejora tu sistema inmunológico y son fuente importante de omega 3, una grasa muy saludable que protege tu corazón. Todas son buenas, pero la que tiene mayor respaldo científico son las semillas de zapallo. Agregala a tus ensaladas o consumila de manera tostada, sin sal o con aquellos condimentos que ya te voy a contar. Las semillas de zapallo, además de contener potasio, magnesio, también contienen unos aminoácidos que son muy importantes para producir óxido nítrico y así reducir tu presión arterial. Ahora quiero hablarles de dos plantas que uno las tiene en la heladera, pero no se imagina el verdadero poder que puede tener en nuestra salud. Y me refiero a la zanahoria y el apio. Y las incluyo en la misma bolsa porque el mismo estudio mostró que consumir 500 mililitros de jugo de zanahoria y apio mezclados reducen la presión arterial. El mismo efecto se obtuvo por consumir los crudos o incluso el apio cocinado. Y además de mejorar la hipertensión, ayudan a controlar el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y pueden incluso prevenir que la prediabetes se transforme en diabetes. ¿Te gusta el chocolate? Te tengo buenas noticias. Consumirlo ocasionalmente, sobre todo el chocolate amargo con por lo menos 70 por ciento de cacao. Baja tu presión arterial, contiene antioxidantes y otras sustancias que estimulan la formación de óxido nítrico y relajan las paredes de tus arterias. Hacen que tu corazón tenga que hacer menos fuerza, trabajar menos para poder bombear la sangre. Y como cereza de la torta, quiero hablarte de hierbas, especias y condimentos que puedes utilizar, sobre todo como reemplazo a la sal, que además de hacer que disminuyas el consumo de sodio, tiene un efecto directo y hace que tu presión baje. Los mejores y que tienen más respaldo científico son el cardamomo, la pimienta negra, la cúrcuma, la albahaca, el lemongrass, el cilantro y el comino negro. Al mismo tiempo, puedes combinar estos condimentos, estas hierbas con las semillas que te conté o con las ensaladas, provocando, digamos, una multiplicación del efecto para mejorar tu salud. Pero además de todas estas curiosidades que les conté, cientos de estudios recomiendan disminuir el consumo de carnes rojas, reemplazar estas carnes por pescados, por ejemplo, sardinas, atún, salmón, que son ricos en grasas saludables por lo menos tres veces por semana. El aguacate también es una fuente excelente de grasas saludables. Tenemos un video específico contándote cómo aprovechar al máximo sus efectos. El aceite de oliva. Todo esto ayuda a mejorar el control de tu presión. No te olvides de aumentar el consumo de agua. Muchas veces los síntomas que tienes dolor de cabeza, malestar, cansancio crónico, incluso la presión puede estar reactivamente un poco más alta por estar deshidratados. Cuánto tienes que tomar por día? Se aconseja entre 2 y 3 litros, pero si quieres más específico, entre 20 y 30 mililitros por kilo que tengas. Esto hace que tu riñón funcione mejor y elimine con más eficiencia el sodio y las toxinas que se acumulan en tu cuerpo. En general, la mejor alimentación para tu presión debe contener de 2 a 3 porciones de lácteos para aumentar el consumo de calcio, 4 a 5 porciones de frutas, 4 a 5 porciones de vegetales, siempre variados. Mezcla los colores y 6 a 8 porciones de alimentos integrales. Acordate siempre de consultar con tu médico y tu nutricionista, sobre todo si tenés problemas de hígado o de riñón avanzados. Cuidado en estos casos con el exceso de potasio, magnesio y también debes consultar si utilizas otros medicamentos que pueden interferir con alguno de los alimentos que te conté. Espero que el video te haya gustado. Déjame tu comentario. ¿Qué video te gustaría que hagamos? Compartí este material y ponernos like porque es esto lo que nos ayuda a que podamos seguir creciendo y haciendo más videos para ustedes. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau chau.